Una de mis películas favoritas es Mi vida sin mí, de Isabel Coichet. Me llegó al alma cuando la vi y yo todavía no tenía hijos. Imagínate ahora que la he vuelto a ver. No podía parar de llorar. Ojalá, o sea, uno piensa que nunca le va a pasar, algo así, pero realmente yo me parece tan bonito en lo que ella hace, que yo creo que lo haría. Ay, por favor, es que es tremenda la película. Es brutal. La escena donde ella se mete en un coche y empieza a grabar las cintas a sus hijos me parece una obra maestra de película y poética y maravillosa y desgarradora. Realmente, cuando la veo, sufro. Es ese momento de ya asumir y, bueno, pues voy a coger el toro por los cuernos. Coichet, me encanta. Me encanta ella y, además, me gusta, bueno, la de la librería me encantó, también me gustó muchísimo. Me parece muy artista ella, muy inteligente, muy sensible. Me encantaría trabajar con ella. Nunca se sabe, ¿no? Es lo bonito de esta profesión, que da tantas vueltas, pero es de las grandes directoras con las que me gustaría trabajar. Creo que nos entenderíamos. Ella tiene un universo. Me parece muy inteligente. Me parece que esto será tu vida sin ti. No, 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 no. No, de la marea. Te no veras la vida que no va haber. Porque tournoaran está muertos. Y los muertos no sentir nada. No incluso se recuerda. Gracias por ver el video